hola mi gente cómo están bienvenidos una vez más cómo se encuentran cómo han estado en esta semanita inicio de marzo mi gente inicio de marzo y que creen tengo mi café aquí tengo mis dulces aquí porque yo estoy teniendo un inicio de mes horrible para empezar estoy teniendo un brote de acné horrorosa me duele toda la nariz aquí todo para acá aquí se ve se puede ver un bomba aquí todo esto aquí apenas se me está aliviando tengo aquí me está volviendo aquí aquí en la boca está saliendo un brote de acné increíblemente grande y no tengo pastillas y cuando quise hablar pues resulta ser de que la oficina del dermatólogo estaba cerrado me hace falta algo eso estaba cerrado que porque está cerrado los viernes pero bueno eso me toca que esperar hasta el lunes para volver a hacer una cita y bla 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 y para terminarla les cuento de que me está regresando otra vez la gripa tengo el cuerpo súper cortado tengo mucho frío tengo mucha tarea y ahora si me está regresando la tos me está regresando a la gripa y ahorita estoy con mi cafecito bien caliente qué hora son es la una y media de la tarde hello buenas tardes entonces como el estado anyways vamos a empezar vamos a hacer una shop my stage porque es el inicio de el mes así que no no tengo no tengo no tengo nada en la canasta pero aquí tengo ya aquí abajito tengo todos los productos y ya les voy a estar hablando de qué se trata ok 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 pero por lo mientras déjenme tomó un poquito más de café porque obviamente no lo tengo todo listo porque yo creo que ya lo tengo todo listo si no lo tengo listo pues bueno pues pues no no lo tengo listo ok ahora sí ya vamos a empezar por dónde empezamos vamos a empezar por los primers vamos a empezar por este el de cream shop it's about prime no me gusta este primer pero es para los ojos ahora yo nada más tengo dos primers de los ojos el que quité el o el que usé en febrero fue el de milani y este es el que tengo así que los voy a estar alternando para ver hasta dónde llegamos primer para la cara yo tengo este el de bobby brown este es el bayam en rich face beige a este por si ustedes no recuerdan este juego un regalo de mi cumpleaños pasado ahora mi cumpleaños es en marzo así que estoy esperando un muy buen regalo sobre todo de mí misma y este es el de milani el chill out este es el smoothing primer y segundo tiene silicón ya lo he usado bastante y no me he puesto a como hacer como maipas lo que creo de este producto perdón no me he puesto muy bien como hacerlo desde ya les digo de que este podría improve puede puede mejorar este producto pero fue un regaloso bobby brown no es una marca a la cual yo le compré no es cruelty free pero a mí fue un regaloso es así me la compré en bobby brown es carísimo por eso tampoco me los compraría anyways eso allá esos son los primers que tengo de fundación vamos a estar usando el fauncillor de tarte está muy chiquitita más aparte la otra que tengo que está de mi pro japan pero esta se quedan y este es es un concilio que es de a revolución no nuestra revolución pero profeje so estaba aquí en esta paleta aquí está pero la saqué precisamente como no tenía muchos concilios so es la de la paleta profusion ice está muy grande pero esta no va a estar ahí ni nada por el estilo pero si va a estar el concealer y lo puse en este pomito de call pop porque pues necesitaba algo para ponerlo verdad so así le he dado bastante más uso es el que traigo ahorita puesto o déjenme les digo cada uno de estos productos bueno no cada uno verdad pero si tengo todo que no es pro japan ningún producto está aquí en mi cara que sea por chiquitín so ya vamos a cejas so me compré este de ensis make me bra es un muy buen producto pero el el aplicador el aplicador le sale bastante producto so a una de las cosas que sí me he notado haciendo es quitándome un poquito del producto nada más para podérmelo aplicar porque si no si si se queda pero y no me lo puedo quitar después este es de nyx este es de hay en hay bra pencil este es en una crayola e intenté usarlo por última vez como eyeliner el día de hoy y no me quedó mis ojos se pusieron rojos y me lloraron me lloraron me lloraron no sé no sé si si me rompieron el corazón con esto o estaba picando cebolla pues no sé pero me lloró bien mucho todo esto de aquí me lo tuve que volver a hacer me tuve que volver a reaplicar el maquillaje porque con el llanto se me quitó todo entonces esto lo voy a intentar estar usando nada más como mi eyebrow ahora en adelante porque pues si está como pues no pues no como que no conviene que un producto de maquillaje que se supone que te tienen que hacer bien te hace mal en una de las cosas es eso de que a mí me hizo mucho mal es de que estuve llorando para no en serio no sé si me rompieron el corazón como estaba llorando o parecía de que estaba picando cebolla o sea y mira de que la cebolla yo la aguanto a mí me gusta la cebolla pero mira que yo todavía la aguanto pero bueno so vamos a poner este el milani make it last y este es un sunscreen tiene el spf 30 a mí me encanta yo sabía que me luego que me lo iba a volver a comprar no sé si ustedes llegaron a ver una mi vídeo de maquillaje terminado en el 2022 a allí está uno de estos terminado en el cual también hablaba de la maravilla que es y que me lo iba a volver a comprar y pues se me hizo se me hizo también vamos a estar usando este de murphy ex no murphy per jeffree star a huele rico esto si huele riquísimo huele huele rico huele a fresa aquí está la fresita y la pintada pero so ustedes saben de que murphy le falló por bancarropsy o sea se declaró en bancarrota so no 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 se declaró en bancarrota anunció de que iba a cerrar todas sus sucursales o todas sus tiendas en los estados unidos los iba a estar cerrando ahora yo veo a murphy en alta no sé si ahí también la vayan a quitar pero bueno tengo algunos productos de murphy así que pues me toca que usarlos este también me lo regalaron la misma persona que me regaló esto me regalaron estos dos productos yo casi a murphy no le compro de hecho nunca le compré todas las cosas que tengo de murphy ella me las regaló la misma persona porque a ella sí le gusta mucho murphy ok so you go back over there vamos a face so para el bronzer tengo este de e.l.f. y este es el prime infused bronzer forever sun kissed parece que no traigo absolutamente nada y eso es exactamente lo que a mí me vuelve loca loca y es que soy loca 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 oh my god no se me quita lo loca a pesar de que me sienta como a piece of shit yo continúo estando así de loca anyways so otro de los blushes que vamos a estar usando es este de nyx en el primal color este es en el hot fuchsia está lindo a poco no a mí me encanta este y la última vez ya tiene menos de un año que lo usé me encantó me encantó me encantó y me gusta mucho porque pues es es el tiempo de la primavera vamos a vamos a vamos a ponerlos en acción de primavera pero no es lo que traigo puesto sino que tengo este el de milani y este es una chick kiss no 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 i'm sorry es de la es en la colección chick kiss en el nude kiss es en crema so ahora déjeme ya claro este producto no es mío este es de mi hermana ella ya le tocó fondo es la primera vez que lo estoy yo usando este es un pelito de la brocha porque mi hermana ella usa las brochas yo uso la mano y luego me la aplicó por eso se ve así pero anyways a ver vamos a hacerle el favor a mi hermana si ven algún cochinero por allá i'm sorry no me siento bien así que no puedo limpiar se puede limpiar que muchas veces como queda media huevita por ahí ah está pegado there you go good job good job good job you did it you did it lo hicimos we did it joven good job ya no me acuerdo que más sigue alguien alcanzó a ver a dora de explorer yo sí yo sí la vi y aprendí mucho inglés con dora de explorer y diego y aprendí muchas caricaturas y todo eso anyways so lo que les estaba diciendo yo no sé ni para qué cambio de de conversación sobre esto es de milani en el chick kiss collection y este es en el 110 nude kiss la razón por la cual lo estoy probando es lo tengo puesto literalmente es un nude increíble me encantó es porque mi youtuber favorita será rose ella ha estado hablando maravillas de este producto ella tiene uno y no sé ni cuáles pero siempre siempre lo está siempre está diciendo maravillas de su producto entonces estaba diciendo de que es uno de los mejores blushes que ella tiene que son en crema entonces pues yo dije pues bueno vamos a probarlo y me acordé que mi hermana ella tenía uno de estos productos no entonces dije bueno pues I'm sorry cisterna pero me va a tocar que quitárselo y pues fui a su cuarto y se lo quité por este mes ok solamente por este mes so ya pero todo esto ella y mi hermana misma también ella ha dicho de que es muy bueno ahora ustedes me lo vieron ahorita aplicármelo una vez más porque aquí pero eso es algo muy común de que se me de que se me pase y que no me lo no me lo vaya a maquillar por una o por otra razón siempre se me pasa siempre es lo mismo así pero es muy fácil de difuminar ahorita les voy a hacer aquí un swatch vean por favor está bien cremoso parece como si tuviera algún aceite o algo a ver qué dice cuáles son los ingredientes bueno no se los voy a leer porque ni siquiera yo sé qué dicen pero si los ehm ómo tienen ese team guay este es uno el highlighter que estoy usando es el deufen y estos es en el mundo de fåros muy sutil muy 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 a lo natural casi ni se nota de que traigo highlighter pero si lo traigo aquí y se ven aquí casi no se ve se nota ok así me lo noto en el espejo ya siempre pero en su momento fue uno de los mejores a la iglesia en los cuales estuvo saliendo dio mucho de qué hablar estoy ahora con mi voz yo pienso de que es kobe y pienso de que kobe me quiere tanto de que no me quiere dejar porque hace poco me enferme y yo pensé que fue el flujo y fui me hice test en y todo y no tenía absolutamente nada y ahorita me estoy sintiendo muy muy mal así que pienso que es kobe desde que kobe de empezó por lo menos me ha dado unas 10 veces mi vida en ellos son esos son los bloques highlighters y vamos a con este de cover y grow en el clean fresh y este es una a prestar aún no polvo compacto a me gusta mucho es mi favorito de hecho de todos mis polvos este es mi favorito me gusta y por lo mismo lo quiero usar porque por lo general yo siempre dejo las cosas al último si me gustan digo ay no lo voy a dejar pero entonces estoy tratando de cambiar es o sea si me gusta lo quiero usar eso aunque eso este es una nueva compra también esto es de alta beauty es la que traigo hasta acá arriba es para sellar mi primer está muy lindo hasta ahorita me está sirviendo muy bien es más magnéticos tiene estos se supone que los puedo quitar se ven y luego lo vuelvo a poner para atrás porque tiene magnéticos imán right lo traduje bien magnéticos es imán no a lo mismo o sea escuchen si se pega en eso hasta ahorita esta es de alta beauty y este es el good vibes es bueno me está gustando hasta ahorita ahora apenas y me lo compré yo lo estoy probando también y el elefante de el cuarto es son mis ojos así que vamos a hablar de esto es esto es el l'oreal en el y es todos los azules posibles ahora estoy con el los azules porque es marzo por si no saben marzo es agua fina a ti querés o agua fin a cocina a cocinar a cocinar es un azul muy bajito muy muy bajito este no es azul bajito para nada pero ya tenía ganas de usar un azul este es el que traigo traigo puesto prácticamente todos usé pero ya se me rompió usé este como tono de transición luego usé este en toda en todo el párpado este me quedo aquí en el centro y este me quedo por afuera esto tengo nada más aquí en el centro me gustó acá abajo mezcle este y este juntos para poderme hacer un eyeliner porque el eyeliner que quería usar pues me lo deshizo así que yo sé que ahorita les voy a enseñar más palettes yo sé que son muchas palettes las que les voy a enseñar pero si las puedo usar por lo menos dos veces me voy a sentir yo como se llama como como que como que logré mi objetivo no y así lo puedo usar unas dos veces no importa cuáles sean simplemente usarlos dos veces sería suficiente eso esto si mañana lo si mañana me me maquillo y lo uso a por lo menos una yo seré feliz aunque no lo creo porque es sábado es domingo son para mí hasta el domingo ok eso vamos a continuar con esta al lado a la revolución heartbreakers esta la compramos hace mucho tiempo está de hecho lo compro mi hermano tiene todavía el papelito y no sólo hemos quitado por un otro así que ahorita se va a ir a la basura no lo hemos usado son los corazoncitos esos están muy lindos y pues otra vez viene la primavera por eso dije vamos a usar un poquito más de colores primaverales tiene muchísimo tiempo que lo compramos y no lo hemos usado como ya lo dije 30 veces así que vamos a intentar darle su uso merecido y vamos a tratar de ver qué onda o qué tal esto es que parece mucho a uno que es de de tu face no 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 está lindo desde ya les digo que está lindo yo no lo he usado ya no voy a decir más nada de eso otra paleta que no he usado es esta de butter de flotter by flotter by de color pop está increíble yo he querido esta paleta por siempre desde que salió pensé que tenía un espejo pero por supuesto que no estas son los los la tonalidad está como muy mob bien mobby o sea vean por favor no son como muy neutrales anyway si los nombres es just imagine wild winds made to last gotta fly sunflower over packed mariposa angel bebe angel baby oh angel baby lush changes get away and flood on oh my god oh my god y me muero por usarla oh my goodness oh my god me muero por usarla y por ultima paleta que tengo este warriors 3 by juvia's place por favor vean esto ah trae o no vean increíble y estos son la tonalidad so yo pensaba yo la saque precisamente pensando de que iba a usar los azules y los azules los usé hoy así que a ver que a ver que otro look me puedo hacer también recuerden de que está aquí el verde me encanta el verde el rosa o mi oh y este vean por favor a este si ya le dieron con ganas anyway so karama gola congo jarawa ay no se pronunciar nada así que están lindos están lindos por favor están lindos y ya casi terminó para los para el vamos a usar de perfume este de sermant flores negras tulipán negro me encanta es un tulipán aquí está en la la tapadera con en forma de tulipán ah no sé por qué está en español pero lo que sea huele riquísimo esta fue una colección limitada le compré a mi mamá otra 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 era una rosa y a mí yo me quedé con esta de flores negras yo no sé si mi mamá se terminó si le gustó si si lo usó o algo que sea yo no sé ah pero a mí me encanta me fascina este perfume y casi no lo uso y el labialcito que traigo ahorita puesto que no es nada es este baby ah bum bumble de maybelline sorry baby lips y es como un un rojito ah estoy con mi familia si escucharon alguna vocecita por ahí ah ah eso es muy lindo vean por favor que lindura no pero se me están echando a perder estos entonces tengo otro que este es el rojito y tengo otro que es como un un um orange orange un naranja como como un poquito naranja entonces ese sí ah también ahí lo tengo y también está está como echándose a perder se puede se puede oler el a un poquito un poquito de un olor a rancio o algo así entonces sí intento usar mis productos un poquito antes de tirarlos así que i'm sorry y el último labial en el cual vamos a estar usando es este de love purple y este es el de ah este es de ser much eleganza a mí me encanta ser much es un producto por catálogo y yo sé que mucha gente piensa de que es como producto por catálogo pues no tiene no tiene alguna buena calidad pues déjeme y les digo una cosa yo no tengo nada en contra de los productos que vienen por catálogo de hecho pienso de que son uno de los productos más accesibles para nosotras las personas de bajos recursos entonces si tú estás usando productos por catálogo y con y si alguien dice hay esos productos no son buenos pues tú dile ah bueno son buenos para mí a mí me gustan son para mí y si quieres que me ponga algo pues ve y cómpramelo no no es cierto pero es un muy buen producto digo a mí este de ser much por ejemplo este el de eleganza ok yo los compro todos a am am en oferta porque mi cuñada ella vende sermante entonces cuando hay ofertas es cuando yo estoy a comprándome las o este por ejemplo este este es de eleganza me salió por ahí como entre 6 dólares a 8 dólares porque su precio regular es a 16 dólares entonces por eso a mí se me hace muy bueno y si si tú conoces los productos de mac un labial de mac aquí en los estados unidos estaba costando entre 16 dólares a 18 dólares entonces es como ese tipo de calidad pero para mí mejor porque mac no no es mi marca favorita e intenté usarlo y no me gustó pero bueno anyways so es esto otra vez viene la primavera entonces dije vamos a sacar un poquito de colores primaverales y hoy te estoy cayendo de razón que es como un poquito más de rosita nulzalo rosado movis y cosas así pero bueno ya saqué este vamos a oh god oh no está perfecto vean más bien no parece morado parece como un movi anyways so estaba muy lindo muy 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 lindo me encanta vean y yo por qué no usé ese anyways so ya esos son los productos que voy a estar usando en este mes si no uso las palettes pues de igual manera si los puedo usar una vez por lo menos una vez yo voy a quedarme encantada porque tengo otra paleta que está en mi project pan entonces para mí esa es prioridad usarlo el fin de semana es cuando yo intento usar mis productos que no están en project pan pero sí intento todavía usarlos más de dos veces pero si yo ya cumplí con ese número dos veces es cuando me dedico un poquito más a mi project pan porque esa es mi meta del año terminarme los productos so si yo puedo usarlo una vez una vez una vez una vez y este que ya lo usé una vez yo me siento bien yo estoy tranquila yo ya lo probé sé cómo es la fórmula si me gustó bien si no me gustó también yo no los tiro ok ok si aquí estamos listo listo ahora sí mi canastita ya está bastante llena ahí vamos a ir a pagarlo a ver qué tanto me salí jajaja no es cierto no es cierto ya 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 ok anyways es todo lo que les tengo que decir es todo lo que les tengo que enseñar sin más y sin menos yo los dejo espero y se la pasen súper bien deséeme suerte porque la voy a necesitar toda esta semana que viene estoy sintiéndome súper cansada tengo 27 minutos aquí y ya me siento súper cansada so los dejo sin más y sin menos así que muchos besos